Pero bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Belén, buenas noches también a Víctor y buenas noches a quienes nos ven y muchas gracias por la invitación y el espacio. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Cuéntanos sobre esta recomendación que ha emitido el Comité Estatal de Búsqueda y finalmente, ¿por qué se emite esta recomendación, Ana Carolina? El Consejo Ciudadano de Búsqueda, igual justo porque es el nombre más amplio y justo genera a veces confusiones del Consejo Ciudadano de Búsqueda o Consejo Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, emitió todavía en el mes de mayo una recomendación muy amplia dirigida a diversas autoridades encargadas de atender problemática desaparición de personas en Jalisco en seguimiento a la implementación de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco en el marco de las atribuciones del Consejo Ciudadano. Esa recomendación contenía 144 recomendaciones y posteriormente a este proceso que fue realizado en conjunto con familiares de personas desaparecidas con base en sus preocupaciones y necesidades y el análisis muy minucioso del marco normativo, estas recomendaciones se hicieron públicas, se compartieron con las autoridades, las autoridades tenían 10 días naturales para decidir qué recomendaciones aceptan, qué recomendaciones no aceptan, compartir también las razones de ello y después en conjunto con las autoridades se llevó a cabo una reunión para poder definir una ruta de seguimiento, preocupó que gran parte de las recomendaciones de 144.39 recomendaciones no fueron aceptadas y es por eso que se pidió a las autoridades que se lleven a cabo las aclaraciones más amplias porque algunas de las recomendaciones no se aceptan y después se iba a llevar a cabo también el proceso de aclarar las recomendaciones aceptadas de manera parcial o indefinidas y construir en conjunto una ruta de seguimiento al cumplimiento o la implementación de las recomendaciones correspondientes con los plazos establecidos y los indicadores y mecanismos de evaluación correspondientes. Lamentablemente este proceso actualmente está parado. La última acción fue donde las autoridades nos compartieron ampliación de sus negativas de aceptar las recomendaciones y esperamos que pronto se pueda retomar este proceso en las reuniones específicas y adecuadas destinadas para ello porque pues claramente fue una primera recomendación del Consejo de carácter histórico y trascendental y se requiere darle pues un suficiente tiempo y sobre todo seriedad y responsabilidad de parte de las autoridades. Y es importante señalar que en cuanto a las declaraciones del gobernador del Estado de Jalisco de los últimos días, precisamente por parte del Consejo realizamos una mención y referencia a las recomendaciones emitidas en el mes de mayo, puesto que algunos de los puntos recomendatorios trataban de la protección y seguridad en materia de búsqueda, donde tanto se recomendaba generar los protocolos correspondientes para las acciones de búsqueda a fin de salvaguardar la integridad y vida de las personas quienes acompañan y participan en las acciones de búsqueda. Y por otro lado, la segunda recomendación fue emitir los criterios correspondientes a los análisis de riesgo previos a los operativos de búsqueda que incluyan y consideren zonas de riesgo, las rutas de traslado o, por ejemplo, el estado de fuerza de la seguridad pública que participa en las acciones de búsqueda. Y resumiendo y finalizando, las autoridades, lamentablemente, en concreto, la comisión de búsqueda no aceptó estas dos recomendaciones, señalando que no se acepta porque ya se aplica. Por parte del Consejo solicitamos la información sobre los protocolos, pedimos estos documentos para conocerlos, para poder analizarlos. A la fecha nos ha compartido estos protocolos que ya se dice que existen en la materia y se nos señaló que en cuanto a los criterios de análisis de riesgo, estos forman parte de planes de prospección que lleva a cabo la dirección de análisis de contexto de la comisión de búsqueda y que esta información no se nos puede compartir porque no es una información del dominio público y que contiene los datos personales. Ana, que el gobierno dice esto ya se aplica, pero en la práctica y de acuerdo a lo que vimos recientemente en el caso de Tlajomulco, es evidente que no se están aplicando. Sí, evidentemente han habido varias deficiencias y varias situaciones que pues han generado una preocupación durante diversos operativos de búsqueda. Si bien ha habido apertura para ir mejorando de forma progresiva las prácticas y recibiendo también las propuestas o tratar de ajustar también la actuación por parte de las necesidades de las víctimas, uno de los problemas muy fuertes de preparación de las búsquedas ha sido el tema de la coordinación interinstitucional, sobre todo la coordinación entre la comisión de búsqueda y la fiscalía especial en personas desaparecidas y debido a estas faltas de coordinación o algunas fallas en la misma, se han generado diversas situaciones que precisamente han generado los actos de preocupación, tanto por ejemplo con la presencia del crimen organizado en las búsquedas o por ejemplo algunas situaciones correspondientes a dañar o generar afectaciones en la salud de familiares de personas desaparecidas. Ana, justo un día después de que los colectivos, más de estos cerca de 20 colectivos de familiares de desaparecidos convocaron a esta mega marcha por las desapariciones, sale el gobernador Enrique Alfaro a hacer algunas aclaraciones, dice él, en cuanto a sus primeras declaraciones. Me llama la atención y lo mencionaba hace rato que una de ellas es, en una primera instancia dijo que habían recibido una llamada anónima por parte de una de las más desaparecidas, algo que se dieron por supuesto, y lo sabes bien, a desmentir. Ahora dice que durante tres días estuvieron recibiendo llamadas, lo que nos habla de una falta de protocolo de seguridad para los elementos de seguridad aquí en el estado de Jalisco, pero por otro lado hace hincapié en que se van a dejar de hacer búsquedas a través de denuncias anónimas. Algo que hemos visto a lo largo de la historia de estos años, donde se ha incrementado el número de desapariciones en el país y en el estado de Jalisco sobre todo, pues en su gran mayoría las fosas clandestinas son encontradas gracias a través de estas denuncias que llegan a través de madres buscadoras o a través de los diferentes colectivos. Una vez más, dejando de lado por supuesto la seguridad de los colectivos que también anunciaron, van a seguir buscando. Sí, efectivamente. Primero lo que comentas, Víctor, la preocupación sobre las discrepancias de los hechos correspondientes a lo que sucedió en cuanto a la denuncia anónima previa al operativo realizado y el ataque realizado, donde las mismas familias han señalado de manera reiterada que genera preocupación y que parece que no es una información creíble considerando las experiencias mismas de familiares de personas desaparecidas, donde no se reacciona ante una denuncia anónima de manera inmediata, no se acude a estos lugares en las horas de noche y también por la misma forma como operan las autoridades, tampoco coincide con el modus que usualmente caracterizaba a las instituciones públicas frente a este tipo de información que han compartido las familias o las personas a través de la denuncia anónima, sobre todo en cuanto, por ejemplo, de la presencia del personal de la unidad especializada e investigar los delitos de tortura en el lugar de los hechos. Y precisamente tal como comentas, denuncia anónima ha sido una de las fuentes vitales, fundamentales para familiares de personas desaparecidas en la historia del país, sobre todo en los últimos años, con más presencia y actividad más fuerte de distintos grupos del crimen organizado, donde en muchas ocasiones por razones de miedo, de temor a represalias se han comenzado a llevar a cabo este tipo de actos y han ayudado a cientos de familias a localizar más de decenas o cientos de cosas en el país y miles de cuerpos de personas fallecidas posteriormente identificadas. Y preocupa en este sentido que todavía se van a suspender las actividades de búsqueda a raíz de o originadas de las denuncias anónimas, que claramente preocupa, o sea, se entiende reforzar los protocolos de seguridad, se entiende la importancia de generar las medidas que salvaguarden la vida e integridad de las personas que acompañan a las búsquedas. Sin embargo, sabemos que las familias van a continuar con las acciones de búsqueda, independientemente si están participando las autoridades o no están participando las autoridades. Entonces, es por eso importante definir los plazos de esta suspensión y sobre todo reforzar y poder generar las acciones para llevar a cabo estas mesas de diálogo que comenta el gobernador para la revisión de los protocolos y priorizar estas acciones en conjunto con familiares de personas desaparecidas para brindar certidumbre y seguridad sobre esa situación que está ocurriendo. Cuando además también, Carolina, algo que han denunciado muchísimas veces las familias es que prácticamente no hay localización de fosas por medio de una investigación de las autoridades. Entonces, en su gran mayoría, y nuevamente hago hincapié en esto y retomo un poco también lo que tú mencionaste, pues en su gran mayoría son de justo eso, son denuncias anónimas que ayudan a los familiares de las víctimas finalmente a localizarlos. Y también retomo un poco lo que habías comentado, que es algo que se ha venido también hablando en los últimos días. Este modus operandi que señala el gobernador en una primera instancia, poco creíble porque, como bien lo señalas tú, los buscadores no lo hacen de noche, por un tema de seguridad, por un tema de visibilidad y por diferentes factores, pero además tampoco habían actuado las autoridades de manera tan inmediata a acudir a una denuncia de algunos de los colectivos, que ya sabemos que no fue el caso de la denuncia de los colectivos. Pero tampoco además lo hacen de noche. Incluso los trabajos de ciencias forenses y los trabajos de peritaje se detienen a media tarde, justo cuando empieza a caer el sol, para reanudarse al día siguiente, justo por un tema de visibilidad. Pero además el discurso llama la atención y sorprende mucho porque ahora resulta que no fue un día, insisto en esto, sino tres días de llamadas. Por lo cual, como señalas tú, no es un asunto de suspicacia, pero sí de mucha duda de qué es lo que realmente ha sucedido en Tlajomulco. Sí, efectivamente. Y tal como mencionas, en cuanto al tema de las denuncias anónimas, claramente frente a la pasividad o los resultados insuficientes de las autoridades en materia de búsqueda e investigación por años, hemos visto esta carga desproporcionada e impulso necesario de familiares de personas desaparecidas de estar al pendiente de los avances de los casos, de estar al pendiente de proporcionar la información para que realmente se pudieran desarrollar las acciones encaminadas hacia la localización de sus seres queridos desaparecidos, donde las autoridades justo se han caracterizado por mucha pasividad y esta situación ha sido criticada por muchos años desde familiares de personas desaparecidas, independientemente del cual colectivo en Jalisco estamos hablando. Y claramente lo que preocupa ante estas discrepancias o diferentes versiones de los hechos es que estos anuncios, tanto el anuncio realizado el miércoles como también el anuncio realizado el día de hoy por parte del gobernador sobre la suspensión de las acciones de búsqueda primero, posteriormente la aclaración que solamente se trata de las búsquedas a partir de las denuncias anónimas, que estas declaraciones no constituyan ese motivo o pretexto para abandonar los esfuerzos de las familias de búsqueda, frente sobre todo de los resultados positivos que han tenido las familias a nivel del estado de Jalisco desde el año pasado, donde justo las familias estaban a cargo de localización de decenas de fosas en Tlajomulco han habido también grandes hallazgos a partir de las familias de incluso las megafosas de más de 50 cuerpos, donde las familias mismas señalaban que hay ciertas apuestas que esta información no se haga pública para minimizar también pues atención sobre o la información pública sobre justo estos hallazgos de fosas. Entonces también preocupa que este tipo de acciones se conectan también con esa tendencia continua que ha tenido el gobierno del estado de Jalisco de minimizar la problemática de desaparición de personas, de no subir la información en tiempo real en cuanto a los registros correspondientes y sobre todo el registro estatal de fosas clandestinas y fosas comunes y que es una apuesta también que parte desde esa predominante narrativa del triunfo, del éxito que en Jalisco se está avanzando y que eso finalizando también se conecta mucho con lo que planteó el gobernador también en su discurso, en su mensaje del día de hoy de que el gobierno no es enemigo, totalmente negando la realidad donde las autoridades han revictimizado a las familias que han estado a cargo de esta violencia institucional que se lleva a cabo el maltrato y además que las autoridades son de manera directa o indirecta involucradas en las desapariciones forzadas a nivel del estado de Jalisco que ha habido un alto índice de las desapariciones forzadas y por otro lado esa intención o ese esfuerzo de alguna manera de disuadir o censurar o tratar de frenar los actos de las familias de ejercer su derecho a la libre protesta al anuncio que llevará a cabo el domingo la la mega marcha que justo se se da en este en este contexto donde se se minimiza la 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 problemática o el discurso oficial sobre sobre lo que está pasando en el estado en materia de desaparición de personas. Claro parece que al final el gobernador terminó enredándose en su primera versión salió muy temprano asegurar que había sido un colectivo el que había hecho la llamada a la fiscalía al parecer porque al menos así lo ha demostrado los hechos sin verificar si realmente se trataba de un colectivo en fin muchas todavía muchas inquietudes en el aire Ana Carolina te agradecemos como siempre tu presencia en este espacio estaremos muy pendientes de lo que venga y por supuesto presentes en la marcha el próximo domingo gracias y muy buenas noches muchísimas gracias y muy buenas noches gracias Ana Carolina